Hola, holi y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Celeste y hoy nos encontramos aquí en el Santuario de las Lajas. Nos encontramos en Ipiales, Nariño. Aquí de fondo van a escuchar el río Guaitara, este gran santuario construido en este lugar muy bonito. Vamos a estar dándole una vuelta y vamos a ir al momento en el que comenzó este día esta mañana, así que ¡vamos allá! Luego de un vuelo de hora y media desde Bogotá, hemos llegado. Este es el aeropuerto de San Luis de Ipiales. Está a unos 20 minutos del centro de la ciudad y el taxi te puede costar de entre $22,000 y $25,000 pesos. Es pequeño, es lo que es. Una cinta para esperar el equipaje, baños y al frente taxis que te estarán esperando cada que llegue un vuelo. Es una tarifa mínima por distancia. La del aeropuerto que vale $25,000, la del santuario que vale $20,000 y la de la frontera que vale $15,000. En el centro se le recomendaría tipo 3 de la tarde. Mejor. Para que usted va a conocer el pueblito, todo el santuario, la historia del santuario en el museo. ¿Puede de la luz? Que está en la misa, que es a las 5, sale como 10 para las 6. Y de ahí usted está como por ahí tipo 7 y media, 8, está la iluminación. Y arribamos aquí al centro de Ipiales. Estoy en la plaza, que creo que se llama la plaza del reloj, todavía no estoy completamente seguro. Y vamos a entrar a esta iglesia, vamos a ver qué tal. Me estoy hospedando a dos calles hacia la alcaldía de Ipiales y comimos aquí en plaza 20. $10,000 pesos el almuerzo está resuelto, está bonito, está rico, está bueno. Esta es la catedral de Ipiales y está en la plaza 20 de julio. Al salir de esta hacia la esquina derecha de la calle, podrán encontrar los buses que los lleven al santuario de las Lajas. En este caso, nosotros nos quedaremos en la entrada del teleférico, por aproximadamente $3,000 pesos el pasaje. Y esta es la entrada. El bus los voy a dejar aquí y ustedes van a poder caminar y entrar al teleférico de el santuario de las Lajas. Aquí es donde se espera el teleférico. Miren qué bonito. Muy chévere. Nos cobraron hoy jueves $12,000 pesos por persona, usualmente preferencial. Son $12,000 pesos, pero adulto normal son $17,000 en mi caso. Pero cobraron $12,000 cada uno, entonces estoy feliz. Está bien limpiecito. La verdad que sí. Está chévere. Y entra bastante risita. Ya hasta ahora se ve el santuario. Se puede ver el río. Huétara. Y el santuario de las Lajas. Nos bajamos en movimiento y ya llegamos. Está haciendo frío, pero nada, el otro mundo. Tengo que decir que no es la experiencia más emocionante del planeta. La verdad, la verdad. También pueden llegar al pueblo de las Lajas y allí caminar hasta aquí. Esto lo que hace es ayudarles a ahorrar tiempo, pero son $12,000 por persona. Siento que vale la pena para verlo desde arriba, pero no es como, oye, impresionante. No. Y hay en una estación allá arriba donde hay un perrito amarrado que, mira, no, conmigo no va. Perrito amarrado no va. Está muy amarrado, pero no me gusta. Entonces, ¿para qué lo toman en cuenta? Miren las primeras impresiones de este lugar. ¡Wow! Está muy lindo. Yo no tenía la menor idea de que se pueda hacer toda la caminata hacia las zonas de abajo donde pega el río del cañón, bueno, el cañón del río del Huaytara y también se puede ir hacia allá abajo a tocar el agua de la cascada. Me parece muy genial. Vamos a ver si podemos ir. Me acabo de dar cuenta que hay un museo aquí. ¿Qué es esto? Si quiero, si quiero, si quiero. Veamos. Vamos los museos. Por aquí se entra el museo. Vamos a ver. El museo. ¡Wow! Miren, aquí se pueden hacer su propio recuerdo. Tengo que ver cuánto vale. Vamos a ver. Quiero mi recuertito. Miren, aquí dentro del museo hay otra capilla. El padre está confesando detrás de este muro. Y aquí hay un vitral muy bonito. En unos momentos vamos a sacar esa medallita. Estoy esperando a que alguien me quiera regalar 100 pesos. Nunca, nunca esperé decir eso, pero es verdad. Necesito 100 pesos. Aquí en el santuario también hay lugar para los perritos. Chiquito se está refugiando la lluvia. El padre está confesando. Una gente estaba confesa, no sé, ya no hay nadie. Miren, me encontré aquí al fondo. Miren, qué bonito se ve por acá. Se ve el cañón con la base del puente y el río. No sé si ya me escuchan. Yo estoy aquí, encarcelada. Me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Excelente servicio. Parece que la entrada al museo está cerrada. Hay una X allá arriba. Espérenme aquí si se nota más. La X está cerrada aquí. Como que no te dejan entrar. Esto está trancado. Y pues de aquí para allá. Y de este lado también de la capilla. Hay una reja como esta que tampoco deja pasar. Mientras tanto espero que mi mamá nos agrabe. Para que veamos cómo se saca una medallita de aquí. Porque estaba confesándose. En unos momentos volvemos. Vamos a sacar una medallita. Es una moneda de 100. Y hay que meterla aquí. Listo. Tenemos que elegir la que queremos. Y yo quiero... La de 100. Ah, bueno. Yo quiero esto. Y ahora metemos algo en la medallita. ¿Cuál funciona? Estamos agazando esto. Está jugando gacho. ¡Ah! ¡Cállate! ¡Cállate! Miren esto, voy descubriendo que teníamos un billete alusivo a las lajas y que tiene... Bueno, es del Mundial de Rusia. ¡Ay! Cero pesos es alusivo aquí a este lugar. ¡Qué bonito! Miren, miren allí. Rusia, del Mundial de Rusia 2018 con el equipo de Colombia y el Santuario de las Lajas aquí al ladito. Este se llama Santuario Nuestra Señora del Rosario de las Lajas. Sí, tiene un nombre muy, muy, muy largo. Está en este cañón que es el que atraviesa el río Guaitara y como por un suceso con una virgen que se supone que apareció debajo de las piedras de unas lajas, se edifica este lugar aquí. Y tiene una altura aproximada de 100 metros desde su base abajo en el cañón hasta la punta más arriba de la iglesia. La iglesia que vemos en este momento se inauguró en 1949 y es lo que estaba... es donde estaba antes. Una capilla que se empezó a construir en 1700... a mediados de 1700, dada pues la historia que se creó. Como pueden ver es de estilo gótico, inspirada en el estilo gótico del siglo XIV. Y pues aquí está, luchísima, hermosa, divina, con un puente. Bueno, sepan que el puente tiene 50 metros de alto. La iglesia tiene 50 metros de alto, tiene 17 de ancho y 20 de largo. El angelito hippie está echándole agüita a mi mamá. Ya parece rasta. Miren esta gran vista de este lugar. Está muy bello. Wow. De verdad que vale mucho la pena venir. Por si es necesario que también tienen sanitarios y una venta de artesanías y recuerdos. Todo el que quieran, recuerdo todo el que quieran. O sea, entonces lo tenemos todos. Ah no, por aquí te tienen todo el souvenir, todo el souvenir que necesites. Ay, miren. Ay, cuis. Pobrecitos. ¿Por qué hacen esto? Se los comen aparte. Y luego hacen estas imágenes tan lindas de ellos. No deberían, ¿sabes? No deberían. Uy, vamos a comer aquí el chocolate con pan de maíz. Me dijeron que aquí pan de maíz se tiene que comer. Algo muy típico. Aquí es el pancito de maíz. Y vamos a probarlo. Ay, miren. Pobre pan. 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 No es el otro mundo, pero muy rico. Sí. Bonito, bonito sí está esto por acá, la verdad. Ay, está muy chévere. Por estas lajas es que se llama el Santuario de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas. Porque se supone que se encontró a la Virgencita, la imagen de la Virgencita, debajo de una de estas lajas. Y, o en una de estas lajas. Porque había una mujer acampándose la lluvia debajo de estas lajas. Pero no sean así. Sí. Miren. Todo grafiteado horrible. Mariel. Mario José. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, no sean así. Ay, miren. ¡Puercos! Pero qué bello. Ay, qué hermoso. Y que nos cae agua. Venga, comenta, comenta, comenta. No se pueden quejar. Yo les he dado todo el tour. Ay, Dios mío, que me mato. Yo les he dado todo el tour. Les he mostrado todo lo que hay que visitar por acá. No pueden decir que no. Miren, por aquí tienen para sentarse. Está bien chévere. Bien bonito. Acomodadito y abajo hay más cosas. Aquí lo que hay es para hacer. Yo, la verdad, me imagino que, obviamente, hay mucho espacio. Y empezaron a crear un montón de senderos. Porque aquí debe venir muchísima gente en Semana Santa, peregrinación y toda la cosa. Entonces, ajá. Me imagino que lo usan de tema de... Muy, obviamente, es demasiado religioso. Obviamente. Pero, entonces, es importante que tengan espacio para almacenar tanta gente. La verdad, estoy muy desilusionada del tema de la limpieza. Está demasiado sucio. Hay mucha basura. No lo digo por la comunidad eclesiástica, sino por las personas que vienen aquí. Las personas que vienen a este lugar y ensucian, la verdad. Me parece terrible. Pero, a pesar de todo eso, es un lugar muy bonito. Es un lugar que me parece que tienen que visitar. No me parece que haya que pagar el teleférico, la verdad. No es la gran cosa. Quizá gasten ese dinero en venirse en taxi. Y en vez de eso, pues, de irse en bus, como me vine yo, hacerlo de una manera un poquito más cómoda. ¡Miren dónde estoy! ¡Wow! ¡Qué amazing! Me encanta. Miren, miren el río. ¡Wow! Estoy muy, muy, muy cerquita. ¡Wow! Si nosotros bajamos por allá, o hacemos ese sendero de allá, nos acercamos mucho más al río por esa zona. ¡Ah, miren! Aquí hay una planta eléctrica. Me imagino que es una planta hídrica, porque por eso está saliendo el agua de allí. Y la iglesia se debe alimentar de la electricidad que se produce aquí. Pues sí, me imagino que sí. Eso allá son como cosas vacías. Vamos a ver qué hay. Vamos a inspeccionar. Me parece un poco misterioso, místico. ¡Qué miedo! Pues no, no hay nada del otro mundo. Espero que esté grafiteado. La verdad, me parece lo último. Para tomarse sus cervecitas, ¿por qué no? Mentiré, mentiré. No crean, no crean que yo soy de ese tipo de personas. Pues está así. Miren esto. No se puede ver nada hacia adentro. Hay un cable ya muy largo. Quizá en una época hubo o hay algún tipo de candelabro o algo así allí. Está eso vacío. Está todo el cañón del río Huaycara. El puente, pues sus bases. Y ya. No hay como mucho por ahí. Aquí abajo pueden bajar, me imagino yo, claro, hacia el río. Pero pues allá no me meto porque, mira, uno nunca sabe cuándo les salga un loco. Y miren que de locos, de eso sí da miedo. Pero miren, les voy a mostrar. Claro, ustedes bajan por aquí y salen al río. Ahora, este río se ve que tiene corriente fuerte. Así que, por favor, no se pongan a hacer locuras ni nada de eso. ¿Ven que no era mentira? Ellos están tomándose una Club Colombia Dorada. Así que mentira que se la tienen a tomar aquí las cervecitas no es. Les voy a ser sincera. Empezó a caer esta agua de repente. Esto estaba sequito y empezó a caer esta agua. ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué me echaron agua? ¿Se imaginan que estemos desbordando la cascada? ¡Ay! ¡Qué miedo! No, 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 no. Ya se me está descargando la cámara. Vamos a entrar a la misa. Se va a cargar la cámara. Y saldremos de noche para ver las iluminaciones. Miren, está toda la iglesia incrustada en la montaña. Incluso ya se puede percibir cómo se creó el cielo a partir de lo que está allí en las lajas de la montaña, donde se supone que... Creo que se supone que fue en este lugar donde apareció la imagen de la Virgen. No sé si será esa imagen de la Virgen porque me pareció demasiado perfecta. Pero sí sé que se supone que fue en esta zona y por eso eligieron aquí esta iglesia. Miren yo aquí chismoseando. Miren cómo se ve hacia adentro. La piedra. ¡Wow! ¡Ay! ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, perdón! Así se ve de noche. Como alumbra. Se ve muy lindo. Y la verdad es un lugar para venir a tomarse fotitos. Bastante chévere. ¡Ay! Está iluminado el vitral. Miren. Por dentro. ¡Wow! Lindo, lindo. Pues vamos a estar de ladito. Y miren cómo se ve eso. De verdad que la gente viene a tomarse muchas fotos aquí. Es un lugar célebre para tomarse fotos. Aquí hay un montón de gente que te cobra la foto por 10 mil pesos. Y me van a encontrar varios colores. Y se va a ver bien bien bonito. Lo van a disfrutar. La entrada normal bajando. Súper bien. Tranquilazo. Pero subiendo. Lo peor. Subir la salida sí que es una peregrinación total. Llevamos subiendo como 10 minutos.